Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, espero que muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar qué misiles antiaéreos portátiles se utilizaron en la Guerra de Malvinas, cuáles son sus especificaciones y además veremos los derribos a aviones que se realizaron con ellos. De modo que este video formará parte de la lista de reproducción armas de la Guerra de Malvinas y de la llamada derribos y hundimientos. Para comenzar vamos a definir lo que es un sistema antiaéreo portátil. Estos entran en la categoría de los conocidos SAMS, que significa Surface Air Missile, es decir, misiles superficie-aire. Estos son justamente misiles que se disparan desde tierra o desde alguna plataforma sobre el agua hacia objetivos aéreos como aviones y helicópteros. Los sistemas antiaéreos portátiles se conocen con las siglas MANPADS o MPADS, que significa Man Portable Air Defense System, esto quiere decir Sistema de Defensa Aérea Portátil. Estos consisten en un lanzador y un misil de corto alcance con un sistema de guiado integrado. Estos sistemas son utilizados para derribar aeronaves que se encuentran volando a baja altitud y por eso se los consideran muy efectivos contra helicópteros. Para operar un MPADS solo se necesita un hombre que apoya el lanzador sobre su hombro. A pesar de esto, se suelen distribuir los sistemas en equipos de dos hombres. Los encargados de disparar el misil, además de tener la instrucción necesaria para hacerlo, suelen ser suboficiales como cabos o sargentos. Habiendo visto algunas generalidades de estos sistemas, vamos a ver cuáles se utilizaron en el conflicto del Atlántico Sur. El sistema antiáreo portátil más exitoso, entre comillas, y por ende más conocido de la Guerra de Malvinas, fue el Blowpipe. Este proviene de Reino Unido y fue producido desde 1975 hasta 1993. Entre esos años se llegaron a fabricar más de 34.000 unidades. El misil se utilizó en diferentes conflictos como el de Cenepa, la invasión rusa a Afganistán y la Guerra del Golfo. En cuanto a sus especificaciones, su alcance efectivo es de tres kilómetros y medio. Su velocidad es de Mach 1.5 y el sistema de guiado es MCLOS, es decir, mando manual a la línea visual. Esto significa que el operador debe estar visualizando al blanco mientras guía al misil hacia este, mediante el uso de un joystick. Lo último que voy a mencionar es que el peso total del sistema es de unos 22 kilogramos. En la Guerra de Malvinas este se utilizó por británicos y argentinos, de modo que se suma a la lista de armas con las que se operaron en ambos bandos. En ninguno de los dos este misil tuvo buena fama debido a que siempre daba la impresión de que iba a alcanzar a sus objetivos, pero finalmente no lo lograba. Otro de los sistemas utilizados fue el FIM-92 Stinger. Este es de origen estadounidense y entró en servicio en el año 1981, de modo que para el periodo de la Guerra de Malvinas esta era un arma prácticamente nueva. Este sistema se utilizó en la Guerra Afgano-Sovietica, en la de Irán e Irak, la Guerra del Golfo, las Guerras Yugoslavas, la Guerra de Irak, la de Afganistán y la Ruso-Ucraniana, entre otras. En cuanto a sus especificaciones, su alcance efectivo es de 2 kilómetros y medio, su velocidad es de Mach 2.2 y el sistema de guiado, a diferencia del Blowpipe, es por infrarrojo. Es decir, que el misil reacciona a objetivos que irradian calor, como por ejemplo los motores de un avión. Una vez que la fuente de irradiación es detectada, el misil comienza a perseguir a su objetivo. Esto hace posible que el operador pueda olvidarse del blanco, ya que una vez lanzado, el misil actúa de forma independiente. Siguiendo con el resto de las especificaciones, el peso total del sistema es de 15 kilogramos, lo que lo hace 7 kilos más livianos que el sistema Blowpipe. En la Guerra de Malvinas, este era solo utilizado por los británicos, específicamente por las fuerzas especiales del SAS, es decir, el Servicio Aéreo Especial. El último sistema antiaéreo portátil en la lista es el SAM-7, también conocido como Estrela-2. Este es de origen soviético y entró en servicio en el año 1968, lo que lo convierte en el misil más viejo del estado. Este se utilizó en la Guerra de Vietnam, la del Líbano, la del Donbass y durante la invasión rusa-Ucrania, entre algunos otros conflictos armados. En cuanto a sus especificaciones, si bien el alcance máximo supera los 3 kilómetros, se indica que el alcance efectivo es de 800 metros. La velocidad del misil es de Mach 1.2 y su sistema de guiado es por detección de irradiación infrarroja, al igual que el Stinger, y el peso total del sistema es de 15 kilogramos, al igual que el sistema estadounidense. En Malvinas, los argentinos eran los que disponían de los SAM-7. Estos misiles fueron provistos por Perú, pero desafortunadamente Argentina no pudo operar con los Estrela ya que no contaban con personal que supiera utilizarlos. De haber contado con personal instruido en el uso de estos sistemas, el número de Harriers derribados sería otro. Ahora comenzamos con la segunda parte del video, en la que voy a hacer un conteo de los aviones derribados por este tipo de misiles. Como sabrán, la Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas, mediante la Operación Rosario, recuperaron las islas. En respuesta, Reino Unido envía a la Flota Real y a la Flota Auxiliar para hacerse con el control del archipiélago. Casi un mes después de que haya comenzado la guerra, el 1 de mayo comienzan las hostilidades, y luego de largas semanas en el mar, finalmente, la mañana del 21 de mayo, los británicos comienzan el desembarco en la Bahía de San Carlos. En dicho contexto, la fragata Ardent estaba cañoneando la base aérea militar Cóndor. El fuego de esta era arreglado por una patrulla del SAS, escondida en las montañas Sossets. Dos formaciones de cuatro aviones IA-58 volaron al estrecho para neutralizar a estos hombres. Una de ellas era la escuadrilla Tigre, integrada por el Mayor Tomba, el Capitán Benítez, el Primer Teniente Michelout y el Teniente Brest, pero este último no pudo despegar. Tras esa salida, el piloto del Pucará A-513, el Capitán Benítez, es sorprendido por los hombres del SAS, los cuales le dispararon un misil Stinger. Los británicos lo derribaron en la zona de Flat Shanty, cerca de las 10 de la mañana. Benítez logró eyectarse y emprendió su vuelta hacia la base. Con el derribo de este oficial se da el primer ataque efectivo a un pucarambuelo. Mientras la escuadrilla Tigre se dirigía a las montañas de Sossets, el Teniente de Vuelo Jeff Glover de la Fuerza Aérea Real había despegado del portaaviones Hermes con su Harrier GR-3. El oficial se encontraba realizando una misión en solitario en la zona de Puerto Howard. Para la mala suerte de Glover, allí se encontraban los efectivos de la Compañía de Comando 601, los cuales estaban equipados con misiles Blowpipe. En esa mañana a las 9 y media, el Teniente Primero Fernández disparó un misil Blowpipe contra el Harrier de Glover. El piloto se eyectó, cayó al agua y fue rescatado por los argentinos. Como imaginarán, fue tomado prisionero. Luego de que los británicos desembarcaron en San Carlos, el segundo batallón de paracaidistas del ejército británico se dirigió a Salismo de Darwin para tomarlo. En este último estaba la Fuerza de Tareas Mercedes, una unidad temporal del ejército argentino. El 27 de mayo los británicos comienzan a penetrar las defensas argentinas y así es como se da en Darwin el primer gran enfrentamiento terrestre de la Guerra de Malvinas. Los argentinos allí necesitarían apoyo y los aviones disponibles para este tipo de misión eran los pucará de la Fuerza Aérea Argentina y los Armaki de la Armada Argentina. El 28 de mayo continúa la batalla por el Istmo de Darwin. Por la mañana salen dos aviones Armaki. En uno iba el capitán de Corbeta Molteni y en otro el Teniente de Corbeta Miguel. Estos dos aviones debieron volver a la base por el mal tiempo, pero a las 3 de la tarde el tiempo mejoró y volvieron a salir. Los aviones realizaron una corrida de cañones y cohetes sobre los blancos y cuando salieron de esta Molteni observa el disparo de un misil antiaéreo e inicia maniobras evasivas. Mientras hacía esto le notifican que Miguel había sido derribado por un misil antiaéreo portátil Blowpipe. Según las fuentes británicas hay otros aviones que podrían haber sido derribados por este tipo de sistemas. El problema con estos hechos es que no son 100% seguros, ya que el crédito de estos derribos es disputado entre otros tipos de sistemas antiaéreos. Primero tenemos el derribo del primer Teniente Guadagnini, piloto de aviones A-4B, quien el 23 de mayo formó parte de la escuadrilla con indicativo Nene. Este oficial luego de lanzar una bomba sobre la fragata Antelope se estrelló contra el mástil de la misma. La versión británica nos dice que este pudo haber sido derribado por un misil lanzado desde algún buque, los cuales podrían haber sido un Sea Wolf o un Sea Cat, o bien pudo haber sido derribado por misiles lanzados desde tierra como un Rapier o un Blowpipe. El día siguiente al exitoso ataque a la fragata Antelope, la escuadrilla de aviones A-4C, designada Jaguar, salió desde la base de San Julián a las 10 de la mañana con la misión de atacar a los buques posicionados en la bahía de San Carlos. En dicho contexto, a las 11 y media de la mañana es derribado el primer Teniente Bono por el fuego de los buques. La versión británica dice que también podría haber sido por un Sea Cat o bien por un Rapier o Blowpipe. Un día después, el 25 de mayo, otra escuadrilla de aviones A-4C, indicativo Toro, sale con la misión de atacar a los objetivos navales posicionados en San Carlos. A las 12 y 30 pm es derribado el Capitán García. El crédito de este derribo está disputado por un misil Sea Cat, un Rapier, un Blowpipe y por el fuego de armas livianas. Los Rapier son otro tipo de sistema antiaéreo con el que contaban los británicos. Este tampoco fue muy efectivo ya que solo se le reconoce el derribo del Teniente Bernhardt, piloto de Dagger del Grupo 6 de Casa. Este oficial fue derribado el 29 de mayo a la 1 de la tarde en San Carlos. En conclusión, la mayoría de los derribos llevados a cabo por los británicos mediante el uso de misiles portátiles no están 100% comprobados, ya que como vimos, el crédito es disputado también por misiles disparados desde buque y misiles Rapier. Si suponemos que estos tres derribos en realidad no sucedieron por el uso de MPADS, tenemos una victoria británica de 2 a 1. Si vieron los videos anteriores verán que estos misiles no fueron tan efectivos, ya que los números que se obtuvieron con otros sistemas de defensa aérea son notablemente superiores. De hecho, con estos sistemas portátiles se derribó una cantidad de aviones similar a la obtenida mediante el fuego de armas livianas como fusiles y ametralladoras. Hasta acá llegamos el día de hoy, si el video les gustó por favor déjenme un like, suscríbanse al canal, comenten y compartan este video con personas a las que les pueda interesar. Recuerden que si no quieren perderse ningún video deben activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que salga uno nuevo. Para apoyar al canal pueden donar dinero a la cuenta de Cafecito a través de Mercado Pago. El enlace está disponible en la descripción del video. Además de ello, pueden pasar a formar parte del canal y obtener así beneficios exclusivos. Hablando de ello, le quiero mandar un gran saludo a los generales del canal. BR1 Uriel, Blas Coria y Mateo Dirieburna. Muchas gracias por su colaboración. Sin más que decir, les doy las gracias por llegar hasta acá y hasta pronto.